Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo instalar una puerta finólico compacto de vestuarios paso a paso, así que lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el sitio donde va instalada la puerta, vale, y tiramos una línea con un láser o con un nivel o regle, lo que tengáis a mano. Comprobamos las medidas con un metro, que tengamos la misma medida para cuadrar lo que es la puerta en el sitio. Hacemos una comprobación en el sitio. Ahora vamos a coger uno de los perfiles que van en el suelo, estos son dos perfiles, uno derechas y otro izquierdas. Vamos a coger y lo situamos en la línea del láser que trazamos en el suelo. Comprobamos que las dos patas de la puerta que queden alineadas y para trazar una línea en el suelo, marcamos las líneas del láser y nos ayudamos con una escuadra para marcarlas en el suelo. Vamos a coger el perfil que va en el suelo y marcamos los agujeros donde vamos a taladrar con una broca del 6. Hacemos la misma maniobra en las dos patas, marcamos los agujeros, ahora taladramos con un taladro percotor, taladramos con una broca de hormigón de la mítrica 6. Hacemos un taladro profundo para que nos entre el taco por completo. Metemos los tacos en los huecos y con la ayuda de un martillo lo acabamos metiendo hasta el fondo. Colocamos nuestro perfil en el suelo con sus tornillos que traen los tacos. Colocamos el otro perfil también y con una atornilladora atornillamos los tornillos para que el perfil quede fuerte. Hacemos lo mismo en el otro perfil. Atornillamos bien a fondo. Una vez que hayamos atornillado los perfiles, hacemos una comprobación con el nivel láser. Si todo va bien, continuamos y si no, rectificamos las marcas. Ahora vamos a coger los perfiles laterales que van en la pared. Son dos perfiles en forma de U que van atornillados en la pared. Antes de atornillarlo, vamos a echarle un poco de silicona para que quede sujetado fuerte a la pared. Vamos a colocar uno de los perfiles. Tiene que quedar encima del perfil que va en el suelo. Como ven, encima del perfil lo alineamos bien y metemos un tornillo abajo del todo. Y ahora con el nivel láser lo acabamos de aplomar. Una vez que lo tengamos claro, metemos ya el tornillo de arriba del todo. Y enseguida un tornillo en el medio para que no se nos haga curva en el medio. Una vez que lo tengamos, acabamos de meter todos los tornillos que lleva cada 30 centímetros. Vamos a continuar instalando el otro perfil. Le echamos silicona tal como hemos hecho con el anterior. Y lo colocamos de la siguiente manera. Encima del perfil de abajo hay que quede enrasado para que no nos dé problemas a la hora de colocar el marco lateral. Lo alineamos bien y una vez que lo tengamos claro, le metemos un tornillo abajo del todo para que no se mueva. Y con el nivel láser nos ayudamos para que quede completamente aplomado. Una vez que lo tengamos claro, metemos el tornillo arriba del todo para que no se mueva. Y enseguida metemos uno en el medio para que no nos haga curva. Una vez que está ya todo atornillado, como si fijan, el láser coincide perfectamente con los dos laterales y los del suelo también. Con esto no tendremos problemas a la hora de poner nuestra puerta y quedará perfectamente aplomada. Ahora vamos a coger uno de los marcos laterales que son dos tierras de finólico y va colocada de la siguiente manera. Se encaja lo que es en la U. Una vez encajada en la U, la tenemos que aplomar, dependiendo de la pared si está aplomada o no. Entonces, es muy fácil. Metemos un tornillo abajo del todo con la tabla pegada a la pared. Y ahora, con la ayuda del láser, lo que vamos a hacer es aplomarla. Cambiamos el sentido del láser y aplomamos lo que es la tabla. Tenemos que saber si la tenemos que sacar o meter, dependiendo de lo que vaya pidiendo. Metemos el tornillo abajo del todo. Antes de meter el tornillo tenemos que taladrarlo con una broca fina, porque es fenólico y no se puede meter el tornillo directamente. Con una broca, dependiendo del tornillo que vamos a meter, taladramos primero. Enseguida atornillamos. Ahora, ya que la tenemos aplomada, lo que vamos a hacer es hacer unas marcas para que no se nos mueva a la hora de taladrar. Ahí está. Hacemos unas marcas. Os aconsejo marcarlo por el lado por donde vais a taladrar para ver la marca. Así que, una vez que está ya marcado, vamos a hacer un taladro con una broca de dos y medio o tres. Una vez que está taladrado, una vez que está taladrado, le ponemos el tornillo, un tornillo chiquitito, que coge solamente el fenólico y el cergel de aluminio. Ahora, vamos a ponerle los otros tornillos que van en el medio. Acabamos de poner los tornillos. Y enseguida le ponemos lo que son las bisagras. Vamos a coger las bisagras. Estas bisagras normalmente tienen manos. Son bisagras de izquierdas o derechas, dependiendo del fabricante que te manda los cerrajes de la puerta. En mi caso, como es una puerta que abre hacia la izquierda, vamos a utilizar los tornillos que nos manda el fabricante, que son unos tornillos M&M chiquititos. Se trata de meter los tornillos y no traspasar lo que es el fenólico. Son unos tornillos muy especiales que los manda el fabricante. Vamos a coger la bisagra, los tornillos y vamos a poner las tres bisagras. ¿De acuerdo? Lo que son los huecos de las bisagras viene ya hecho desde la fábrica. El fabricante es el que decide dónde van las bisagras y cómo va repartidas. También nos hace el hueco de las bisagras ya viene hecho para que nosotros solamente metemos los tornillos. Esto como si fuera el montaje de un mueble de aquella, pero ya en la pared. Lo que es la instalación en el sitio lo hace lo que es el montador. Ahora vamos a poner la otra pata. Como ven, la encajamos en la parte de abajo y luego en el lateral. Comprobamos con un metro. Nos ayudamos con una cinta métrica. Si el hueco de la puerta está completamente cuadrado, o tiene que salir desde arriba o a ver lo que nos pida. Y luego le colocamos lo que es el perfil de aluminio que va arriba para cuadrarlo, sujetarlo y atornillarlo. Es un perfil que lo manda al fabricante también para colocarlo en la parte de arriba. Nos lo manda un poquito largo. Nosotros lo que tenemos que hacer es medirlo bien al milímetro y lo cortamos. Es un perfil de aluminio macizo que se tiene que cortar con una ingletadora de aluminio. Así que medimos bien y con una máquina de aluminio hacemos el corte. Como ven, es un corte bastante limpio. Ahora lo que vamos a hacer es, lo colocamos en la parte de arriba. Ahí está. Queda perfectamente encajado en la parte de arriba. Y ahora solamente nos falta colocar lo que es la hoja, lo que es la puerta y cerrar y ponerle los cerrajes. ¿Vale? Completamente ya hemos acabado. Ya está la bisagra en su sitio. Vamos a situarlo y cogemos lo que es la puerta para colgarla. Y así quedaría nuestra puerta. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta o duda, dejadme en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal. Compártelo con vuestros amigos y familiares. Denle like. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis vídeos. Así que nos vemos prontito sin más vídeos, sin más soluciones. Chau chau.